¿Saúl Canelo Álvarez le gana en una revancha a este Dimitri Vivol? Repito la pregunta, mi gente. ¿Saúl Canelo Álvarez le gana en una revancha a Dimitri Vivol? Comenzamos. ¿Qué tal, mi gente? Gracias, gracias por estar aquí. Eduardo Martel, el vikingo con ustedes. Feliz Navidad para todos. Y gracias por ser parte de esta familia en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok. Ahí estamos para todos ustedes. Bueno, gana a Vivol, le gana a Artur a este rival. Le gana por una decisión unánime muy clara, sin ningún problema. Y evidentemente un tema caliente que sale es una posible revancha con Canelo. Ojo, ya después de la pelea, Vivol lo que habló es de unificar con Artur Beterbiev, con el otro peleador ruso que tiene tres de los cuatro títulos. Vivol tiene el cuarto. Y entonces ese es un tema que tiene más sentido en el boxeo. Que ahora que pelea en enero, Beterbiev, periodo finales de diciembre, en las últimas horas. Vivol, si gana a Beterbiev con Carlos Smith, que se pongan de acuerdo. Pero les traigo el tema de Canelo porque Vivol lo ha estado mencionando durante la semana y habló. Se los traje aquí en mis plataformas. Se lo comenté. Vivol dijo que él no había querido tanto la revancha con Canelo, que si lo hubiera querido se hubiera dado la pelea. Yo no estoy tan de acuerdo, no le creo tanto. Yo sí creo que él quería la revancha. El que me parece que no quería la revancha era Canelo, era el Canelo Team. Hay una cosa que debe quedar clara. En el boxeo, el que inventó las divisiones fue un hombre sabio, fue una persona sabia. Un hombre que sabía de qué iba esto y que hasta el día de hoy funciona evidentemente. Con algunas excepciones. A mí me queda claro que el Canelo no le gana a Vivol. El Canelo no le gana a Vivol empezando. Es mi opinión, puedo estar equivocado porque con un boxeador tan grande, tan buen boxeador como Canelo, que lo ha conseguido todo, uno puede equivocarse y lo puede hacer con frecuencia. Pero lo que les iba a decir es, yo no veo a Canelo ganándole a Vivol. Empezando por una sencilla razón, porque Vivol es más grande que Canelo, porque Vivol le aguanta los golpes a Canelo, porque Vivol es una división superior a Canelo. 175, Canelo es 168. Porque además Canelo, fíjense bien, escuchen bien, porque además Canelo, señoras y señores, es un 168 pequeño. Entonces un 168 pequeño contra un 175 está entregando muchas ventajas físicas. Saúl Canelo Álvarez no tiene, lo demostró, lo demostró la pelea entre ellos, que primero la ganó bien Vivol, creo que la ganó menos apretada que las tarjetas nos dieron, me parece a mí. Y al final también vimos que le aguantó los golpes que conectó al cuerpo y al rostro. Incluso OpenCons los aguantó muy bien Vivol. No creo que haya muchos en 168 libras que puedan aguantar. Salud, gracias, el frío de Miami me tiene así. No creo que haya muchos que puedan aguantar el poder de Canelo en las 168 libras. Entonces creo que partiendo de esa premisa, creo que me queda claro a mí por lo menos que Canelo no le gana a Vivol. Creo que he sido también consistente en los últimos tiempos, en los últimos meses. Ellos pelearon en mayo del 22. Es decir, vamos a pronto en mayo del 24, van a ser dos años. Y creo que después he dicho con consistencia que Canelo no le gana a Vivol. Que Vivol le gana cualquier pelea a Canelo. Porque además Vivol tiene una característica boxística superior a Canelo. Una característica boxística en la técnica del boxeo que es superior a Canelo. Este Vivol que no noquea, pero que domina, que estuvo a punto de noquear, es un Vivol que a veces da la impresión que no hace más por terminar las peleas, pero las domina. Nadie lo ha llevado a aguas profundas, ni siquiera Saúl Canelo Álvarez. Hay que recordar también el baile que le dio Vivol en Abu Dhabi en noviembre del año pasado. El baile que le dio al zurdo Ramírez, defendiendo su corona después de haber peleado con Canelo. Eso no se puede olvidar de ninguna manera. Entonces, cuando nos encontramos estos elementos, hoy, después de la pelea de Vivol, en esta cartelera de Day of Reckoning, donde Wilder básicamente ya sentenció su carrera. No debe pelear más de élite, pero nunca se sabe en este deporte. Y donde Joshua noquea a Otto Walling y sigue manteniéndose como figura importante y relevante en peso pesado, sobre todo con esta conexión de Arabia Saudita, que le permite a él ganar mucho dinero y hacer eventos significativos. Lo que iba a decir, viendo a Vivol en esta cartelera, viendo a Vivol después de haber peleado con Canelo, con Surde y ahora con este señor, viendo a Vivol ganando las peleas sin problemas, sigo convencido que Canelo no le gana a este Vivol. Y hay que, pienso yo, que hay que entenderlo, número uno, por el tema de las divisiones. Número uno, Vivol es muy grande, Vivol es muy fuerte, Vivol le aguanta a Canelo. Número uno, por ahí, básico. Número dos, muy importante también, porque a veces las divisiones alejan a los boxeadores, pero cuando hay calidad se acerca, cuando alguien sube para tener un reto, para tratar de hacer historias, como trató de hacer Canelo en esa pelea con Vivol en mayo del 22 en Las Vegas. Número uno, les dije la parte física. Número dos, repito, la parte boxística. Vivol tiene más boxeo técnico que Canelo. Esa es mi impresión. Vivol está con más ABC del boxeo, con más boxeo básico que Saúl Canelo Álvarez. Y esas dos ventajas son determinantes a la hora de enfrentar a Saúl Canelo Álvarez con Dimitri Vivol. Repito, esas dos ventajas que posee el campeón mundial ruso son determinantes en una posible pelea con Canelo. Yo creo, sinceramente, yo creo que hay más Canelo que le queda a quien le quedan dos peleas con PVC. PVC se va ahora para Amazon Prime. Yo creo, fíjense que es importante, yo creo que ya debemos olvidarnos de esta revancha. Se podría comentar, se podría hablar, pero yo creo que de manera práctica debemos olvidarnos de esta revancha. De manera práctica debemos dejar a un lado esta revancha. ¿Por qué no tiene sentido? Porque creo que hay una cosa fundamental aquí también. Creo que el Canelo Team, que es muy inteligente, lo que maneja Eddie Reynoso, que de bobo no tiene un pelo, es muy inteligente, creo que entienden que no le ganan a Vivol. Y ellos no están en el negocio de ir a perder peleas. Por mucho reto que sea, no son tontos, no están en el negocio de ir a perder peleas. Están en el negocio de hacer dinero y de tratar de ganar peleas. Y cuando tengan ventajas boxísticas, la van a aprovechar. Con Vivol no tienen esas ventajas boxísticas y no tienen ventajas de físico. Eso es una realidad. Y esa es mi opinión para todos ustedes hoy día de Navidad, que lo estoy comentando aquí y lo estoy compartiendo aquí con todos. ¿Qué les parece a ustedes? Si les gusta el video, como siempre les digo en YouTube, denme un likecito, por favor. Suscríbanse en Facebook también. Conviértanse en seguidores que vamos para arriba. Estamos a las puertas de 70 mil en Facebook. Gracias a todos ustedes. También estoy en Instagram, arroba vikingo martel. Y en TikTok, que estoy haciendo videos. Arroba el vikingo martel. Ahí me encuentran en TikTok. Gracias por estar aquí. Eduardo Martel, el vikingo. ¡Gracias! ¡Gracias!